a ver que tal, vamos a ver que tal va a ver si esto lo puedo bajar aquí abajo y ponerlo aquí y se oye y todo funciona o algún rollo de eso si esta ventanica la pudiese hacer como la ventana más importante vale, no pasa nada super mal momento pero bueno, tendremos que vivir con ello a ver yo creo que esto lo puedo ir defendiendo a ver que pinta tiene un poco te creas que que y y y y Venga, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a... voy a intentar recuperar mi escena porque la he perdido. ¿Cómo la he perdido? Pues porque yo ya soy un señor mayor y estas cosas las he traído. Entonces, ¿qué tal? Pues vamos a maquetar un poquito, ¿no? Así de buen rollo. ¿Qué cosas han cambiado desde la última vez? Pues que ahora tengo un tema claro. ¡Ah! La locura. Volvemos a los 90. Quién lo hubiese pensado, ¿no? Bueno... Entonces... Entonces, vamos... Tengo por aquí... Resulta que... Pues por esas cosas me he metido en un... en un taller de RIAG. Y... Y me he hecho... Y en un ejercicio que le han puesto hace una lista de oraciones. Yo tengo la lista de oraciones. O sea, la lista de tareas. Yo le llamo mis oraciones pues... porque me hace gracia. Yo lo que tengo es una versión pues súper espartana. Algunos igual utilizarían el término brutalista. Y tendrían razón las dos, ¿no? Entonces, esto en principio se supone que lo he... Se supone que lo he... Que lo he arrancado. O sea, que lo he instalado. Voy a poner esto un poquillo más grande. Por eso de que se pueda... De que se pueda leer y tal. Y voy a arrancar el... El invento. Pero ahora no tiene... No tiene mucho rollo. Lo que pasa es que eso que... Pues que algo muy espartano. Y además me lo abro en Chrome. Que me hace como una gracia... Venga. Que no se diga que no... Que no se puede adaptar uno a la vida. Veámoslo en Chrome. Si... Si me da igual. O sea, no me da igual, pero... Pero ya sabes cómo va esto, ¿no? Entonces está ahí como muy tochaque. Y esto también está en orden. Entonces, bueno... Ah, claro. Porque aquí no tengo la lista de tareas. Bueno, me da igual. La lista de tareas se guarda en el... En el local store. Porque le tengo un cierto cariño. Entonces, si pongo... Tarea 1. Se carga. Y cuando recargue la página. Pues sigue estando ahí la tarea 1. Y podemos poner... Tarea chunga. Vaya tarea. Vaya toalla. Por Dios que sea viernes. Igual esto no... Esta no es la actitud. Pero bueno, ahora mismo tengo una lista de tareas que se puede... Que se pueden añadir tareas. Si... Si recarga. No... No pasa nada. Y además puede borrar cada tarea. Vale, sí. Si la tarea 1 ahora mismo es como la más chunga de todas, pues yo le puedo dar y se borra. Se ve muy chiquitico. Como eso. Vale. Tarea para borrar. Tarea para borrar. Tarea para completar. Tarea para borrar. Cuando... Cuando completa una tarea. Se marca como completada. Se tacha. Y aparece el... El día que lo... Que lo hiciste. Vale. Vaya un segundo. Ahí. Ahí está. Y aparece el día... El día que lo hiciste. Y... Si la vuelve a descompletar, pues vuelve a... Vuelve a ponerse. Sí que... En principio sale en orden de... Por cómo la... La estoy poniendo justo en el orden al revés, creo. ¿No? Si pongo última tarea... Eso lo puedo corregir. Me interesa más que estén ordenadas que que estén ordenadas de una manera. Ahí está. La última tarea es... La... La última. Y la primera, pues... Pues tiene... Pues ese caché que tiene en las primeras tareas, ¿no? Que salió antes. Y... Y... Y está ahí esperando su turno pacientemente. No... Como la última tarea. Es un poco más pequeña. Entonces, lo que sí que me gustaría es... Me gustaría hacer dos cosas. Una es darle un poco de estilo. Que no quede tan... Tan espartano. Y otra es que ya que lo puedo manejar por... O sea, ya que lo puedo controlar por... O puedo navegar por teclado. Que eso me parecía bastante útil. Me gustaría darle uno de estilo al checkbox. Para que no fuese el del sistema. Y... Hacer algo con el focus de ese botón. Porque... Porque queda... Queda... Queda totalmente mal. ¿Vale? Entonces vamos a ello. En... Aquí estoy utilizando una estructura de archivos que es la que no... La que no están pidiendo, ¿no? Entonces aquí no hay... No hay más que cortar. Como por ahora no tenía... No tenía más rollo. Estoy haciendo todo en el... En el... En el mismo CSS. Voy... Lo que sí que me he ocupado es que en cada... En cada componente... Pues tener... El... El código pues lo más... Lo más correcto, ¿no? Con las clases bien nombradas... Con su ID... Con su label... Luego ya veremos si se quita o no se quita... Pues por ejemplo, aquí el... El botón de añadir... Pues tiene su label. Lo que pasa... Lo que pasa es que está puesto para que no... Para que no se vea. Igual que le pasa un poco al... Al botón de... Al botón de borrar. Solo quiero que se vea en el over. Pero si viene alguien que no... Que no puede verlo y tiene que navegar por... Por teclado... Pues no quiero igual que esté pendiente de... De si lo puedo borrar o no lo puedo borrar. Simplemente le va a aparecer y le va a... Y le va a cantar algo. Que eso también habrá que arreglarlo un poco. Un poquito. Se me acaba el café y solo tengo agua. Otra cosa que ha cambiado es que ahora... Ahora bebo en... En vaso lentejero. Este en concreto, más que lentejero, es de garbanzos, ¿no? Pero que eso es lo que se lleva ahora. Es la última moda. Entonces... Eso es lo que hay. Mi idea es... Intentar... Intentar hacer esto un poquito. Ponerlo así un poco más bonito. Y luego ver cómo cuadrarlo por dentro. Esas medidas son las medidas que he puesto. No tiene sentido. Aquí, si pongo una tarea más grande o completo esta, por ejemplo, pues aquí hay literatura, ¿no? Tampoco lo quiero hacer responsive... O sea, simplemente hacerlo para... O sea, como que el ejercicio iba de otra manera. Me gustaría ponerlo un poco bonito porque me daba un poco de ataque el S-Ultaliza. Y luego porque no iba a volver. No iba a volver nunca. Iba a decir... Ay, no tengo no sé qué he hecho, no tengo no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y esto es... O vuelve o vuelve. Vale. Entonces vamos a empezar poniendo... Vamos a empezar haciendo los favoritos. Facilito. En principio, si miramos... 3, control, 1. Si miramos el código... Aquí sí que tengo el tema oscuro, no tengo muy claro por qué. Pero... Si miramos el código no se va a ver nada porque... Porque Javascript y todo se inyecta aquí. Así que ver el código fuente no nos sirve. Sí que podemos ver un poco el código. Voy a poner esto más grande para que... Para que se vea que hagamos las cosas en... En Javascript, con un framework o sin framework, sobre todo con framework, no quiere decir que no tengamos que escribir un código que no dé pena, ¿no? Si... O sea, que todos sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Pero si nos vamos a Twitter por poner algo así como medio famoso... Esto no es... Esto sí. Si nos vamos aquí a... A Twitter y vemos el código... O sea, no quiero decir nada, pero esto también está hecho en Ria. O lo parece. Bueno. Si igual se hubiese hecho con otro framework, yo hubiese puesto RiaDroot para que la gente lo flipe. Pero bueno, esto también es Twitter, ¿no? ¿Hay un H1? Bueno, pues... Pues igual no, ¿eh? Igual no, igual no lo hay. Y lo demás, pues... Es un infierno sin fin de un deal tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro... Que puede que lo flipas, ¿no? Igual no tenemos domingo suficiente para abrir todos los deals. Y aquí tenemos otro... Bueno, saber menos. Que trabajemos con un framework no quiere decir que tengamos que sucumbir a la locura. Y podemos hacer algo, pues... Un poco dentro de un orden. De un orden y... Y que cuando lo vea... Cuando lo vea alguien o cuando llegue un usuario y tal, pues que no... No pida la muerte. Entonces, aquí tenemos nuestra cabecera, muy simple, con su H1. Aquí tenemos un main con una sección donde va a estar el Royaken que se dedica a crear nuevas tareas. Y con una sección que se dedica a pintar la tarea. No tengo muy claro si quiero poner esto antes o después. Si quisiese ponerlo después... Muchas de las cosas las estoy pensando en voz alta, ¿eh? Joder, le he abierto la ventana a alguna parte y... Porque entra solete, pero también entra frío. Me estoy quedando... Bueno. Yo creo que lo puedo... Que tengo capa, que lo puedo aguantar. Vale. Yo estas dos secciones que tengo aquí... A lo mejor podría luego ordenarlas por flex, ¿no? O con grid, ¿no? Con un orden, pues las pongo uno delante del otro, pero... Pero bueno. Por ahora las tengo ahí. Ya veré si me interesa meterle un orden. Porque el orden a lo mejor alterarme el... El... El ritmo de lectura se me hace raro, no lo sé. Luego, 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 eso lo veremos luego. Aquí hay una lista. Que yo he puesto una lista desordenada, pero realmente la lista está ordenada. Y aquí es como un debate muy interesante, ¿no? Cuando una lista ordenada y cuando no es ordenada. Porque hay como ejemplos muy claros de... Yo tengo una lista ordenada porque tengo que utilizar... O tengo que hacer el paso uno, el paso dos, el paso tres y el paso cuatro. O porque tengo una jerarquía concreta de criaturas, ¿no? Pues el jefe, el menos jefe, el menos jefe, menos jefe... Hasta el currito último, ¿no? Jefe o jefa, lo que pasa es que me está costando. Pero si yo tengo un orden que aparentemente puede ir de cualquier manera, pero... Pero no va de cualquier manera. Realmente es una lista desordenada. Porque efectivamente, a lo mejor, por ejemplo, los pasos para hacer... Los pasos para hacer las migas son muy claros, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 esto... Y además en este orden, si te lo saltas, pues tira que te va. Pero podemos tener un ejemplo menos claro. Por ejemplo, un menú. En el menú a lo mejor tenemos home, portfolio, productos, tienda y contacto. Y entonces tú dices... Buah, pues obviamente la lista desordenada. Porque técnicamente... A ver, esto se puede mover, ¿no? Pero claro, tú lo mueves, llega tu cliente y dice... Aquí hay un departamento de contenido. Y han dicho que el orden correcto es este. Entonces, ¿eso es una lista ordenada o desordenada? Vale. Aquí tengo otro problema más, que es... Los dos son problemas de semántica. Yo tengo una lista que estoy ordenando. La estoy ordenando yo con un orden muy concreto. Esta lista no se puede pintar en otro orden. Porque no le dejo. Así que a lo mejor por ahí podría decidir que es una lista ordenada. Ahora, cuando yo marco una tarea... Voy a hacerlo más pequeñico. Y a quitar la consola. Cuando yo marco una tarea, la tarea se baja. Con lo cual tengo como dos órdenes, ¿no? Está el orden de las... De las desmarcadas y el orden de las marcadas. No sé si eso a lo mejor tendrían que ser dos listas. Dos listas ordenadas, no lo sé. Para muchas de esas cosas yo creo que tampoco hay una respuesta clara. Porque lo puedes ver desde varios puntos de vista. O no hay una teoría que diga, esto es así 100% de las veces. Y luego aparte está la vida, ¿no? Que esto luego, si en muchas de las aplicaciones que hay de listas, que no hay pocas. Si tienes la suerte de que hay alguien que está utilizando una lista, pues ya lo luchamos. Porque luego ves los componentes que se están usando y tal. Y estos son un div tras otro al estilo de Twitter. Así, unos tiki 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 tiki. En vez de billete, divs. Ahí luego hay a lo loco. Entonces, esas son un poco las cosas que quería hacer. Vamos a ir planteándolas. De primera vez lo voy a ir resolviendo casi todo entre App, CSS y el INDE. Si veo que algo se va de mucho de línea, pues ya lo sorteamos. Sí que me gustaría tener algún rollo que me ordenase. Aquí ya tengo algunos selectores que he ido poniendo porque al final es mi trabajo. Lo tengo que entregar el lunes, ¿sabes? Del cursillo. Y estaría guay. Y, me refiero, el completado ya está. La funcionalidad está hecha. Pero sí que me gustaría darle un poquito de cariño, ¿no? Entonces, de primera vez lo voy a poner aquí a Cholonaken. Pero sí que hay algunas cosas que me gustaría, ¿no? Aquí no estoy usando todavía ni variables ni nada. Es una cosa como mucho más light porque el objetivo de esto era real. Sí que me gustaría que esto se ordenase alfabéticamente porque me... O sea, curiosamente este está ordenado alfabéticamente y además esto, como luego debería entrar algo que le pasase el auto-prefixer, pues esto no debería estar aquí. Vale, este está ordenado, pero será el único, ¿no? El resto son... Bueno, el resto son pequeñitos, pero a lo mejor cosas así, pues se me hace mucho más fácil leerlas si están ordenadas. Y si... Y si la... Si la escribo, me gustaría escribirlas pues tal como salgan, ¿no? Y que luego se ordene solo que para eso están. Entonces, voy a utilizar el CSS com y voy a esperar a que lo haga bien. Si alguien no sabe lo que es, el CSS com es una cosa que no utiliza ni Paco. Y al final lo que hace es una serie de reglas para cómo tienes que ordenar los CSS. Te lo hacen solo y no tienes que ir tú detrás ahí moviéndolos, que eso es como muy... Entonces, vamos a poner en Asteroid... Juraría que tengo un CSS com ya hecho. Porque no lo quiero hacer de nuevo. Vale. Entonces, aquí hay como un montón de reglas, que es lo que tiene que hacer y el orden que quiero para los... Para los... Si, además, utilizo SAC, pues tengo bloques para los stent, lo incluye y alguno incluye en concreto que quiero afinar, pero eso nos va dando igual. Y esto se llama .css.com.json. Y tiene que estar en la raíz, con el editor.com. Aquí. Creamos el archivo. Creo que lo he creado dentro de SRC, pero luego lo muevo fuera. .css.com.json. Lo vamos a mover fuera que no... Ah, pues está fuera. Excelente, lo hemos hecho bien. Venga. Pues lo pegamos. Y vamos a ver si... Si esto funciona como quiera. Mira, una de las cosas que le he puesto es que los selectores vacíos me los borre. Y... O sea, no es ni buena ni mala decisión. Simplemente que... Que depende de cómo trabajes, pues te interesa o no te interesa. Yo normalmente no lo pego todo, sino voy pegando por cachito. Entonces, me interesa hasta cierto punto que los borre. En este caso no lo he hecho así. Entonces, lo que voy a hacer es meterle algo de contenido de manera que sepa que no me... Vale, ¿no es eso? No sé cómo se llama el tss. Lo olvido todo el rato. Entonces, el tss.com o com... Es... Ah, joder, le da a los que no eran. ¿En serio? Ahora, le da a los que no. Y entonces ya los tengo alfabéticamente. Y no he perdido nada de lo que tenía. Que siempre está muy guay. Entonces. Para que esto funcione, necesitas una extensión. Si no, no... Solo no funciona. Hay dos. Yo tengo esta y no sé por qué no tengo la otra. Vale. Supongo que la primera vale. Si no, no. Vale. Pues vamos a empezar a poner estilo. Me voy a ir primero a Inde. Que es donde tengo... El... Los estilos del body. Pero hacerse ese mejor. Y aquí le vamos a... Esto luego no me gusta ponerlo porque me parece... Me parece que es como un poco... Como un poco hacer trampa, ¿no? Pero... Pero vale. No me... Tampoco me... Me preocupa mucho. Vamos a irnos a... A Figma. Vamos a ver qué colores hemos elegido. Y yo creo que esto, además... Yo creo que esto, además... Puedo... Copiarlo como CSS. Que me lo escriba aquí. Y yo ya veo... Y yo ya veo qué ponerle. Ahí está. Esto no nos interesa porque al final es un programa de dibujo y no sabe si lo estamos haciendo de una manera o de otra. Pero este background sí que no interesa. El 0,9... Eso sí que es un poquito un error. Dios. 0,9. Vale. Ahí tenemos. Estaría guay que ocupase... Que ocupase el 100%. Entonces lo que vamos a hacer es... Porque el body ocupa el 100% o no. Me refiero, en principio, si tú le pones un background fijo, pues lo hace. Aquí también le podría tocar el background y decirle, oye, mira. Quiero que... Que igual eso lo tenemos que hacer igualmente, ¿no? O sea, de todas maneras. Entonces le vamos a decir que esto tenga 100 VH. Y ya lo tenemos. Y ahí tenemos nuestro... Nuestro royaquen con su color ICO. Y que se adapta bastante bien. Esto no me queda claro si siempre lo quiere así porque me gustaría saber si... O no sé si antes se le podía poner que fuese desde un punto a otro. Supongo que es cuestión de verlo. Si no, los grados eso me parecen estupendos. Este es el color del 0% y este es el color del 100%. A tope. Y si tengo una pantalla súper pequeña... Pues le parece igual porque tengo un montón de texto. Es decir, si tuviese esto al 100%, pues los colores se van manteniendo mientras puede. No hay ningún problema. Muy bien. Ahora vamos a hacer el panel. El panel ya sí que creo que lo vamos a utilizar en... Que vamos a utilizar el app. Que tiene sentido... El divroot es que prefiero no tocarlo. Igual todo esto tendría sentido que todo esto estuviese dentro de un contenedor. El divroot no tocarlo y el app que sea como el contenedor principal. Entonces eso sí que lo vamos a hacer. Nos vamos a venir aquí y aquí tenemos nuestra cabecera y nuestro main. Y entonces vamos a darle aquí un... Vamos a crear aquí un div nuevo. Va a ser, se va a llamar... Este va a ser nuestro panel de... Nuestro panel. A este al que le vamos a dar el fondo blanco, el recortado... Y vamos a hacer las dos piezas de... Estas dos piezas de detrás. A ver, no tengo muy claro si la voy a usar o no, pero al final del... Al final del cursillo este, si llegamos a tiempo, van a dar cosas de animación. Entonces sí que me gustaría que a lo mejor esta lista, estas dos piezas del final, o incluso también la principal, se moviesen seguro el cursor. Por aprender a hacerlo. Y si lo quiero hacer desde fuera de Javascript normal, lo se hace sin problema. Es decir, sin problema. Porque ahí no hay trampa ni cartón. Sabe un poco cómo va. Pero igual me gustaría ver si lo puedo tratar desde... Desde React. Como no lo tengo muy claro, yo lo voy a hacer así. Porque para hacerlo desde fuera, siempre hay... Siempre hay tiempo. Entonces voy a crear aquí mi panel. Nos vamos aquí a App. App va a lo mejor ya sí que... El App CSS a lo mejor ya sí que está tomando... ¿Cuántas líneas llevamos? Bueno, 176. Vale, esta la ha movido porque no la tengo. Clickpad. Si yo quiero que Clickpad vaya... Porque me parece que Clickpad es la buena. Y esta es la mala. No me acuerdo cómo estaba antes. Pero para eso tenemos el React en este, ¿no? El cambio de versiones. Yo me puedo ir a App CSS y decir... Vale, Clickpad estaba después. ¿O no? No, porque no tengo las versiones aquí. Porque el ejercicio lo tengo en otro sitio. Este es solo para probarlo. Vale. A mí me da que Click es la última y a lo mejor Clickpad debería ir primero. En principio para esto nos va a dar igual. Así que no me voy a... No me voy a preocupar de eso. Lo que sí que voy a hacer es poner mi... Aquí. No, Clickpad no. Es AppPanel. Normalmente esto se lo voy a hacer a un tipo y me llamó bastante la atención. Él dejaba un espacio entre selector y selector y cinco entre bloque. Y eso lo hacía para CSS y para JavaScript. Y le iba muy bien visualmente por ver los bloques cuando tenías que mezclar cosas en un mismo archivo. Si hubiera justicia en el mundo, seguramente esto estaría en un archivo diferente. Hoy esa justicia no sé si va a estar. Entonces, aquí vamos a poner el rollo que tiene esto. Esto, hasta donde yo sé, tiene desde blanco a un casi blanco al 30% y debe tener unos 16 de radio. Pues, a tope. Y está centrado y tal. Eso ahora lo luchamos. Entonces... Pues vamos a empezar... Vamos a poner un background... Con un Linear Gradient. Hacia abajo. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Porque aquí no tenemos Ash. Entonces, el primero es muy fácil. FFF y al 0%. Y el último ya no es tan fácil. Porque este es F4, F5, F6. Pero tiene un 30% de opacidad. Entonces, ahí necesito saber el RGB. Esto es al 100%. Vamos a ver primero qué pinta tiene. Vale. Yo creo que se lo podemos quitar. Perfecto. Y le vamos a poner el borde de radio y ahora mejoramos eso. Habíamos dicho que estarán 16. Sí, igual. Si hubiese justicia en el mundo, esto sería un... Esto lo haríamos en REM. No, en unidades relativas. No lo haríamos en Pixel, pero... Pero bueno. Guardamos y ahí tenemos nuestro record. Ya veremos luego tamaño y lo llamo. ¿Qué tal? Ahí está. O sea, lo he dicho y lo he escrito porque soy así de simple. Entonces, vamos a ver el F4, F5, F6. Si esto fuese SAC, pondríamos aquí RGBA. Coma, punto 3 y ya lo tendríamos. Como... Hombre, como poder. Mientras vemos de qué va esta historia, ahora tengo como un nivel de height más alto. Vamos a ver... Vamos a ver qué es a decimal. Qué es a decimal es este. Entonces, vamos a poner aquí X2RGB. Con esto me vale. Que sí, así a todo. F4, F5, F6. Y tenemos... Vale. Perfecto. Entonces, ahora sí que ponemos el RGB ahí. Bien puesto. Que es 244, 245 y 246. A la locura. Y ahí lo tenemos. Aquí en principio, hasta donde yo sé, tengo 30... Ay, por aquí hay 38. No, 38. No son 38. Lo que pasa es que tengo una... Como se diga. Tengo una rejilla. Entonces, son 30 por cada lado. Le vamos a poner un padding de 30. Y tan ricamente. Luego el margen del título y todo eso ya lo luchamos. Ahora, estaría guay que esto estuviese centrado. Estaría guay que... Estaría guay que en previsión el app lo ocupase todo. Porque si el app lo ocupa todo, luego a la hora de... A lo mejor, me imagino, sin saber, de derriar. Poder controlar el movimiento del cursor. Pues... Pues mola. Entonces, a esto le vamos a poner... El ancho ya lo tiene. Pero le vamos a poner un minhade... De 100WH. Y le vamos a poner un background red para verlo. Entonces, efectivamente, lo engancha todo. Igual esto en móvil no... Bueno, en móvil. En el móvil de Apple. Puede dar algún problema. Eso es problema de... Del futuro. No hay problema de ahora. Aquí lo que sí que vamos a hacer es... Le vamos a dar un display play. Y... No tengo muy claro si directamente ponerle a esto un marginAuto. Si le pongo marginAuto se me queda centrado. Y ese... A ver. Pensé que iba a contar algo que tuviese algo que ver con la maquetación. Bueno... De primera... De primera así la respuesta es no. Sé que solo son 5 dólares y... Y lo que estoy diciendo, ¿no? Pero... Pero pensé que esto iba a ir de otro rollo, ¿no? Entonces... Como iba diciendo... Si aquí le pongo el marginAuto, efectivamente... Está... Está como centrado, pero... Pero tiene un problema este marginAuto y es que si de repente no hay espacio suficiente... Pues ahí la tengo liada. Porque me gustaría que dejase un margen. Eso no tengo muy claro cómo resolverlo ahora mismo. Pero lo... Lo que estoy haciendo es... Tengo un... Tengo un ejercicio de... De una lista de tareas en real. Y... Y... Y le estoy dando un poco de estilo para que no quede... Para que no quede tan... Tan austero. Entonces lo que voy a hacer es... Le voy a decir que... Aquí al DisplayFlake... Sea él el que me lo centre y no... Y no se ocupe de... De la criatura de dentro. Como no mire el señor detrás de la... Detrás de la cortina, ¿no? Y entonces le vamos a poner un... Justify... Uy... Joder... Un Justify... Content... Accedente. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo con... Con... Con Visual Studio Code. No tengo muy claro... O sea, no sé muy bien por qué. Pero content no. Accedente. Y un Align Items... Accedente. Y esto ya va a hacer que... El contenido... Principal... Pero maricuay. O sea, esto va a hacer que se vea exactamente igual que... Igual que... Que como se está viendo aquí. Sí que... Sí que pasa que a lo mejor si yo ahora aquí... Le quito el Margin Auto... Y le digo que tenga un Margin de 20px... Por arriba y por abajo... Creo... No lo sé seguro, pero... ¡Ay! Pues felicidades, la universidad está guay. Cuando lo está, cuando no, no. Vale. No está... No está funcionando bien... ¿Por qué? Bueno, no sé por qué no está funcionando bien. Porque el scroll debería aparecer. ¡Ay! ¿Por qué se lo quite? No le quité el scroll... No le quité el scroll nunca a las criaturas. Es que estaba haciendo... Vale. Esto es como se tendría que ver. Es que estaba haciendo un... Una... Una... Una canallada, pero... Pero... Super vil. Porque para que apareciese el botón... Yo el botón lo estaba poniendo en algo... Para que no se viese yo el botón lo estaba poniendo super lejos. Entonces me hacía... Me hacía scroll. Ingeniería de sistema, ingeniería de sistema. Ah, claro. Ingeniería de sistema. Bueno, eso es super guay, ¿no? Me refiero en... En la empresa que imparte el bacalao no solo... O sea, en la empresa de tecnología, ¿no? Que imparte el bacalao no son siempre los de sistema. Tenía pensado que sí. Vale, entonces... Tenemos nuestra pastilla. Ahora mismo todo está super grandote. Pero... Sí, ¿no? Como que... En las diferentes partes de un producto así como más digital... Al final, pues... El front le da... Le da como la... La... La capa más bonita, por así decirlo. Mira que colorines y tal. O... Una parte de interacción. O la semántica. O la... O la... O el tema de accesibilidad. Combate, comunica con los servidores y no sé qué. Pero al final, al final, al final del día... Todo esto tiene que manejar... Tiene que funcionar en máquinas que gestiona la gente de sistemas, ¿no? Es cierto, aplicación puede ser más bonita o más fea o... O más brutalista como la que yo tenía hace cinco minutos y sigo teniendo básicamente. Pero... Pero si esto no... Si la máquina donde tiene que funcionar esto no va... No hay... No hay nada que hacer, ¿no? O me he equivocado. Igual le he dicho algo que no es. Vale, entonces vamos a hacer el... Vamos a hacer el truqui. Vamos a hacer el truqui... De... De las capitas. Voy a quitar esto para que se vea. Vamos a hacer a estas dos... A estas dos criaturas. Para que parezca que tenga como más profundidad. Y si luego en algún momento puedo moverlo con... Con la perspectiva o la composición del cursor... Es maravilloso. Esto lo vamos a hacer con... Con Before y After. Casi todos los elementos. Menos los formularios. Tienen... Tienen como dos elementos... Que principalmente el uso que... Que entiendo que... Que se les tiene que dar es para... Para esas cosas que son... Para esos detalles decorativos que no son contenidos. No tiene sentido que meta... Que meta dos divs más. Para pintar esas dos criaturas. Sino que utilizo el Before y el After y... Utilizo... Utilizo otro. De todas maneras... Python y Bash... Son... Son... Creo que son dos rollos diferentes. Utilizo uno que se llama Fish. Y además tengo una terminal tónica. Que cuando vaya escribiendo... Las letras van saltando. ¡Ja! A mí me hace gracia. Sí, sí, mal. Y saltan y rebotan en el solico. Y tienen un bordecillo así con... Con el amarillo correcto y el... Y el fuego chileno. Que son como llamo a los dos colores. Eso es lo que me gustan. Pues porque... Pues no había preguntado. Porque... Porque me costaba mucho manejarme con la... Con la terminal. Pero resulta que de repente por Twitter aparecieron un montón de diseñadores diciendo... ¡Ay! ¡Ay! Yo uso la terminal y es súper fácil. Y por la terminal y no sé qué por la terminal. Y fue como... ¡Mirad! Si... Yo soy diseñador, ¿eh? Si... Aquí... Estos cañanes utilizan... Utilizan esto yo también. Y entonces pues me fui animando. La terminal era muy fea y de repente... Vi a alguien que tenía algo parecido a esto y fue como... ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo quiero una terminal tan chula como esa. Y entonces le he puesto el tuerto... Y la carpeta en la que estoy... Y el repo y todo eso. Y veo que estoy en donde no es. Porque debería... ¿Dónde estoy? Vale. Sí que estoy donde estoy. Venga. Venga. Suerte con el colchón de los cinco dólares. Aquí a la criatura esta, a panel... Le vamos a poner la otra dos... La otra dos... La otra dos figuras. La otra dos piezas. La otra dos... Entonces... Simplemente vamos a ponerle... Para que se puedan poner en esa posición... Vamos a necesitar una posición relativa. Para que este elemento... Sea... ¿Cómo se diga? Sea el elemento de referencia de estos otros dos. Y entonces... De primero lo vamos a crear para que se vean. Vamos a crear el before. Y ahora creamos el after. Lo vamos a crear por separado. Luego lo juntamos. Para que esto se vea, necesito un atributo content. Y aquí puede llevar o vacío o... Digo para que se vea en... En el inspector. O sea, en el inspector y en el navegador. Ahora mismo... Estas dos criaturas no... No aparecen. Pero si yo a este le voy a llamar... Paco y paquito. Entonces... Lo que pasa es que... Me aparece... Justo cuando se abre... Cuando se crea... Cuando empieza el elemento... Me aparece el before. Y justo cuando termina... Aparece el after. Y entonces ya los tenemos aquí. Y estos son dos elementos... Un poco así como... Ficticios que podemos... A los que podemos darle estilo. Y los vamos a utilizar. En vez de que ponga paquito. Vamos a... Vamos a no decirle nada. Y como desde primera... Los vamos a utilizar igual... Bueno, no. Vamos a hacer uno y luego hacemos el otro. O vemos cómo hacemos el otro. A este le vamos a poner un posicionamiento... Relativo. Y a este le vamos a poner un posicionamiento absoluto. Es que tengo ahí al gato que se está... Que se está rascando más allá del debe. Y no sé si... Ah, no. Pues ya paró. Muy bueno. Con el left y el top... Lo que podemos hacer es que... Es que se meta en ese poquito, ¿no? Este tiene... Este tiene 10 por cada lado. Pues se lo podríamos hacer aquí sin problema, ¿no? Podríamos decirle 10px... Y ya le decimos que tenga un alto... Del 100%. Pero bien escrito. Y que tenga un top de 10px. Y le vamos a poner un background rojo. Para verlo. Normalmente lo que hago es que cuando... Cuando estoy probando le pongo... Le pongo background porque no quiero dejarlo. Y cuando luego ya lo... Me quede con lo que sea. Pues ya le pongo el background color correcto. El background vamos a creer el mismo que había antes. Pero esto queremos que se quede por detrás. Aquí hay como... Como varias formas... Como varias formas de hacerlo. Una... Callejera es ponerle un zinde... De menos uno. Y entonces se nos viene atrás. Entonces le vamos a decir que el border radio lo herede. No sé si lo puede heredar. Sí que puede. Y le vamos a decir que... Podríamos decirle que el background también lo heredase. Si queremos el mismo. A la locura. Ahora otro... Otro truque que tengo aquí para que se quede... A ver un segundo. ¿Qué le pasa a este gato? A ver si luego sigue arrascándose así. Pues igual mañana tenemos que acercarnos al veterinario. Ahí te lo dejo caer. Buena parte. Pues si eres tú el que te está rascando todo el rato. O por lo menos no te has hecho sangre. Bueno. A lo que voy. Para que... Para que esto quede también así... Para que haya más diferencia le he puesto una sombrica. Con la sombra esta... O mejor aquí, ¿no? Creo que ayuda... Es muy leve, ¿no? Pero creo que ayuda a diferenciar un poquito más la primera del resto. Entonces voy a hacer lo que hice antes. Voy a copiar el CSS. Porque esto lo coge. Y aquí en el panel... Voy a decirle... Vale. Esto no lo necesito. Esto no lo necesito. Y esto tampoco. Porque esto es... El rollo de... Rollo de Figma. Debía quitar el cero porque me da un poco de rabia. Y en principio tenemos ya la misma sombrita. La he mostrado mucho más grande. Pero... Pero ahí está la sombra. Y ya tenemos el segundo. ¿Qué molaría? Pues que el de atrás... También... Hiciese lo mismo. Porque al final queremos casi todo lo mismo, ¿no? Entonces lo ponemos. Pero nosotros queremos que baje 10 más. O sea, ya lo que vamos a hacer es solo cambiar las cosas que no nos convencen tanto. Vamos a poner 20px. Y estos también son 20px. El LED y el RAID. Vale. S y S 20. Y ahí lo tenemos más... Más metídico. ¿Qué pasa? Que este tiene un opacity... 0.5. Y este tiene un opacity 0.25. Y ya lo tenemos. Ahora, una vez que ya está escrito, le pasamos el... Eso no es. Le pasamos el csc.com. Pasa el peine. Se ordenan las cosas y ahora leerlo es más fácil. Pero yo lo he escrito un poco como... Como iba saliendo. Vamos a ver por qué... Por qué esto tiene... Por qué este texto está tan... El título lo tenemos aquí. Y entonces le vamos a decir, mira... El font size, pues vamos a poner el que tenga aquí. Y luego la tipografía se la pondré ahora mismo. No se la quiero poner porque... Porque no tengo muy claro cómo hacerlo. Solo lo tengo que mirar ahora después. Si no... Pues lo vemos y se hace. Tampoco... Bueno, no tengo muy claro cómo hacerlo. Se hará exactamente igual que se hace con las imágenes. Vale. Por ahora esto está a 20. Alto de línea normal. Y tiene 30 por arriba, 15 por abajo. Pues a eso. Esto es un 20px. Tiene 30px. Y 15px. Ahí lo... Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que como le he puesto un... Un padding de 30... Pues se lo tengo que quitar para que no... Para que no sume. Vale. Pues ahora a la cabecera le vamos a poner un borde. Un borde chiquitico como este. Este borde es un poco tricky. Porque como va de lado a lado, pero yo le he puesto un margen a todo. Pues... Pues podemos ver cómo lo hacemos. Lo voy a hacer muy a la locura. Porque realmente me da igual. Podría coger al header, ponerle un padding de 30, ponerle un margin de menos 30. O sea, le voy a poner un background para verlo. Yo podría ponerle... Yo podría ponerle... O sea, una manera de abordarlo es ponerle a esto... Que yo quiero un border button. De un píxel y le voy a poner azul. Así que en plan Spiderman. Blue y solid. Normalmente me gusta escribirlo más así, pero me da igual. No me da igual porque lo he cambiado. Pero... Y entonces ahí tenemos... Le voy a poner a esto a lo mejor un amarillo. Ya es poco Spiderman, pero... Entonces ahí tengo el borde. Yo quiero que el borde llegue a un lado y que se mantenga el margen de 30. Entonces podría ponerle un padding... De 0 y 30 píxeles. Con lo cual ya tengo el... El bloque interior. Y ahora decirle... Un margin de 0 y menos 30 píxeles. Y entonces ya me llega de lado a lado y lo tengo colocado en el sitio donde estaba antes. Esa es una... Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería con el... Con el before y el after. Yo puedo comentar esto. Y decir, vale. Le pongo un... Una posición relativa. Me creo... Un after, por ejemplo. Punto app. Y en este after vamos a ponerle un content vacío para que se pueda pintar. Y... Y le vamos a... Y le vamos a... Vamos a guardarlo para que no... Para que no se vea. Y vamos a poner el... El borde. Vamos a decirle, mira, esto tiene... No le vamos a poner un ancho porque el truco está en no ponerle ancho. Pero le vamos a poner un alto. Si le pongo un ancho pasa esto. Y si le digo... Win 100% Y... Hate 1 Y... Y... Background color... Blue... Por ahora no va a pasar nada. Pero si ya le pongo un posicionamiento... Absoluto... Absoluto. Y le digo que sea... Yo siempre quiero que esté abajo. Le puedo poner botón 0. Y le puedo decir... LED 0, por ejemplo. Entonces lo tengo... Al 100% de lo que ocupa. Si no le pongo el 100%, como tiene posicionamiento, ocupará lo que ocupe su contenido. Como no tiene contenido, no ocupará nada. Pero yo puedo decirle... Oye, mira... Yo quiero que el LED... Empiece... En menos 30 píxeles. Y el RAID... En menos 30 píxeles. Puesto 40. Y entonces lo que hago es que esfuerzo ese ancho. Y ahí lo tendría. Aquí lo que me está fallando... Es que el H1... Le he puesto un margin... Y el margin del H1 está... Está como permeando por debajo. Si lo miramos... Ahí está el margin del H1. Entonces le vamos a poner un margin 0. Y esto va a ser un padding. Y ahí lo tenemos. Le podemos quitar ya el amarillo. ¿Qué pasa? Que aquí hemos escrito muchísimo más. Si... Si no tenemos problemas de... Pues yo qué sé. Si nuestro CSS no ocupa 11.000 líneas... Pues... 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 15 más, 15 menos... Es que nos da... Nos da un poco igual. Ahora... Esto es mucho más fácil de mantener. Me refiero... O sea... Esto es mucho más fácil de gestionar. Si tuviésemos otro... Otro tipo de contenido... A lo mejor no sería más fácil de gestionar... Y tendríamos que tirar por otro lado. Ahora mismo nos da igual... Y escribimos 10.000 veces menos. Pues entonces... Vamos a quitar esto. Lo voy a dejar comentado. Y voy a descomentar esto. Que al final... Hace lo mismo. Casi. Por lo menos hace... Hace lo mismo en el... En Truki, ¿no? Esto... No me acuerdo qué línea... Qué color era... Pero yo creo que le había puesto el C4. Ah no. Por el 4, 5, 6. Venga. Pues E4, E5 y E6. Y ahí lo tenemos. Como ya llevamos... Una hora acá... Voy a... Voy a hacer... Alguna cosilla que quería... Que quería cambiar... Y ya... Y así de todas maneras también... Estoy así un poco en... O sea... Creo que estoy un poquito en soledad, ¿no? Ah no. Aquí hay gente. Venga. Vale, 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 vale. Pues... Pues... Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer dos cosas... Vamos a hacer cosas que quería... Que quería hacer y que... Y que se... Y que he ido dejando. Ahora... Cuando... Cuando yo manejo esto con el... Con el cursor... Ahora no quiere, pero... Pero ahora sí. Cuando yo manejo esto con el cursor... Y... Y... Y localizo el botón de borrar... Me... Yo creo que... El programa de asistencia que haya... Lo que va a cantar es... El texto que haya puesto aquí. Entonces... Eso... Eso lo podemos... Lo podemos mejorar porque... Yo lo que tengo puesto es un icono... Y el... Y el texto no se ve. Si lo doy a inspeccionar... Aquí lo que... Lo que tenemos es... Un montón de botones que pone borrar tarea. Si... Pienso que si yo no pudiese ver... Por ejemplo... Y tuviese que ir... Manejando con el cursor... Tiki, 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 tiki... O os pudiese sacar un listado de botones... Y todos los botones fuesen borrar tarea, borrar tarea... Pues no sabría qué tarea quiero borrar. Entonces lo que vamos a hacer es... Como el código lo podemos escribir... El código escribimos nosotros... Lo que nos vaya viniendo en gana... Pues... Vamos a... Vamos a darle un poco de cariño a este texto, ¿no? Podríamos decirle borrar tarea... Y... Aquí poner el nombre de la tarea. Como el nombre de la tarea lo tenemos por aquí en una variable esta... Pues nosotros podríamos hacer esto... Va a seguir sin verse... Pero... Cuando alguien vea el... Cuando alguien... Vaya navegando con un asistente de voz, por ejemplo... O un lector de pantalla... Pues le va a decir... Borrar tarea, tarea chunga. Aquí como muchas... No sé si... Si a lo mejor podríamos decir directamente... Borrar tarea chunga. Y pueda ser más claro... A mí me parece así bien... Me refiero que hay cosas que... Si las tienes que hacer a lo mejor... Porque las han pedido... Y porque la están pagando... Y porque nadie dice que esto no se haga... Pues se hace... Pues se busca una manera feténaca de hacerla... Pero aquí para esto... Yo creo que es más que suficiente... O sea... Que la apreciación entre borrar tarea... Y borrar el nombre de la tarea... Es relativa... Aquí a lo mejor también... Lo que pasa es que se lo tengo que mirar... Sí que me gustaría ver... Si cuando lo marco... En algún sitio... Dice... Dice la tarea... Dice que una tarea... O estaría guay por decir... Completar tarea... Descompletar tarea... Eso será para otro día... Porque ya llevamos una hora aquí... Entonces... Eso... Como mejora ya tenemos... Ya tenemos ahí un poquito... Que eso está muy bien... Y... Puedo... Podemos meter la fuente... La fuente creo que también es algo... Como un poco tricky... Pero... Porque antes era como súper fácil... ¿No? Tú cargas la fuente de... De Google Fonts... Por ejemplo... Una fuente que tenga en algún servicio de estos... Y tú lo que hace es una llamada... A un... A un CSS... Si tenemos que cargar una fuente propia... Lo vamos a hacer un poco como hemos hecho con... Como hemos hecho con... O como he hecho con las imágenes... Con la única imagen que lleva esa... Que... Que en la carpeta pública... Hay una carpeta de imágenes... Y ahí está... Y en el CSS... Le pongo... Le pongo la ruta donde está la imagen... Cuando... Cuando React procesa eso... Lo cambia... Y... Y lo pone... En el rollo que tiene él... Para cuando esto vaya a generar la versión de producción... Entonces vamos a bajarnos... Vamos a bajarnos la fuente... Esto es un poco... Es un poco rollo... Pero tampoco es tan difícil... Yo voy a poner... Me parece que había una página por ahí... Ahí está... Que tú te buscas la fuente... Y él ya te dice todo lo que tienes que poner... Esto tiene... Esto está ya todo inventado... Entonces yo quiero la... La meter... Y... Y quiero la biter... Pues la voy a querer... Aquí la tengo en... En semi-bolt... Y luego la tendré en regular... No creo que tampoco necesito... Tampoco necesito millones... Y entonces no me lo quiero bajar todo... Me voy a bajar la regular... Y la semi-bolt... Que nunca... Creo que la semi-bolt... La semi-bolt... La semi-bolt es la 600... O es... O es la medio... Yo creo que es la 600... Ahí va... Cualquiera de las dos me vale... Y entonces ahora... Esta criatura... La aplicación esta... Te dice lo que necesitas... Y lo puede hacer para... Mejor soporte... O... Navegadores más modernos... Vamos a ir a... A la novedad... Que ya viejos somos todos... Entonces esto va a ir en la carpeta fonts... Esto luego lo vamos a cambiar... Así que nos da igual... No descargamos... No descargamos el... El royaquen... No veáis... No veáis los archivos que tengo ahí... Por si hay algo que me... De lo que te haga que... Te avergonzar... Y ahora esta carpeta... La vamos a llamar... Font... Y dentro vamos a hacer una carpeta... Que se va a llamar... Bitters... Pues porque ahora mismo... Solo hay un tipo de... De fuente... Pero... Pero mañana podría haber dos... Y... Y lo que no organizo en casa... Lo organizo en el trabajo... Yo que sé... Y esto lo metemos... En imágenes... Perdón... En la carpeta pública... Entonces la carpeta pública... Ahora tenemos un... Una carpeta font... Con nuestro royaquen... Y entonces... Y vamos a copiarnos... El invento este... Y lo vamos a poner en el INDEX... Entiendo que el INDEX... Está tan procesado como... Como el app... Y lo vamos a poner... Yo creo que esto da igual... Ponerlo antes o después... Lo vamos a poner antes... Si da igual... Pues lo vamos a poner antes... Eh... No sé qué decir... Lo podría poner después... Pero no... Claro... Ahora el gatito hace frío... Y se ha venido aquí a... Podría haber cerrado la ventana... Si te lo digo... Bueno... Vale... Aquí tenemos la fuente... Lo que tenemos que cambiar la... Tenemos que cambiar la ruta... La ruta tiene que ser... Barra public... Barra... Barra fonts... Barra biter... Entonces vamos a coger... Este cachico... Que está repetido... En estos dos sitios... Y lo vamos a decir... Barra public... Barra fonts... Barra biter... Si hubiese un mínimo de justicia... En el mundo... Los comentarios los vamos a quitar... O sea... Solo... Solo sabes tú y lo sé yo... Vamos... Vale... Comentario quitado... Comentario... Vale... 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 Y esta es la biter... Vamos a ver primero que la carga... Y que no nos da... Y que no nos da error... Y... Y luego la... Y luego la... La aplicamos... Por... Por hacer la cosa ahí... Vale... Entonces nos vamos a Network... Y... Madre del amor hermoso... Si recargo y pongo las fuentes... Debería... Ah no... Porque no la estoy usando... Bueno... Pues la vamos a usar... Eh... Le vamos a decir que la familia... Va a ser... Eh... Biter y serio... Y ahí la tenemos... Estupendo... Bien hecho... Buen trabajo... Ha funcionado bien... Como... 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 Como te quedas... O sea... Yo sabía que iba a funcionar bien... Obviamente... Pero... Igual en mi corazón no lo... No lo sabía... No lo sabía del todo... Pero bueno... Ya tenemos... Ya tenemos la... 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 Y vamos a poner aquí el icono... Es icono... Es icono fatal... Entonces tengo... Tengo un rollo... Estoy usando esos iconos que están... Que es lo que se lleva ahora... ¿No? Y entonces voy a poner... Eh... No... Eh... Close note check... Estoy con... Están bastante... Están bastante guay... Y... Cuando veo uno que te mola... No entiendo muy bien... Porque estos dos están repetidos... Y se llaman igual... Pero... Pero bueno... Pues tú le da... Tú haces clic... Te copia el... Te copia el icono... Ahí a... A la locura... Aquí nos vamos a crear... Un nuevo archivo... Que se llama... Llamar... Eh... Check... O... Icon... .svg Y lo vamos a pegar ahí... Tal cual... 24 por 24... Perfecto... Y entonces ya lo podemos... Entonces ya lo podemos usar... Nos vamos a ir al componente... Donde esté... El componente donde está la... El título es aquí... Está aquí en el header... Vamos a quitarle... Eh... El check este... Y... Igual... Utilizando... Porque no le vamos a meter el svg ahí a Caponete... Porque... Porque esto... Esto es algo decorativo... O sea... De ninguna manera... El svg va a estar metido en el código ahí... A... 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 A Cholone... Quizás ni que hubiésemos crecido... En... En una cueva de lobos... Por Dios... Entonces... Si... Tuviésemos que... Animar ese icono... O cambiarle mucho el color... O... O alguna cosa así... Pues a lo mejor sí que nos interesaría meterlo... Porque no hay otra manera de... De... De hacerlo... Pero si solo queremos poner el iconito... Pues para que quede un icono ahí... Gracioso... Pues me parece que... Me parece que tenemos... Más que de sobra... Igual... Nos vamos aquí al CSS... Vamos a quitarle el traductor... Que se lo he desactivado 50 veces... Pero... Pero sigue apareciendo de vez en cuando... Y aquí... Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos antes... Le vamos a poner un padding... De... Si vemos... Si activamos... Si activamos la rejilla... Es un padding de 30... Pues 30... He dicho 30 como podría haber dicho... Lo que me dé la gana... Son 40... Pues entonces le vamos a poner un padding de 40... A... Pues 40... Y ya lo tenemos... Juraría que le había quitado el... 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 El check... ¿No? Si no guardamos los... Si no guardamos los... Los cambios... Nunca los vamos a ver... Yo es que lo tengo en automático... Yo no... Yo no... Yo no porque... Porque a veces a lo mejor voy a guardar cosas que no estoy seguro... Prefiero... Prefiero arriesgarme a... A no enterarme de por qué se están haciendo... Por qué no salen mis cambios... Y... Y ya lo... Y ya lo soluciono... Y ya lo... Entonces... Vamos a poner ese icono... Con... 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 Nos vamos a CSS... Y le vamos a decir... Vale, ya tiene el padding de 40... Ahora... Para poder poner un elemento ahí... Lo podríamos poner con un background... Sin... Sin problema... Le ponemos el background... Y le decimos... Mira, tú vas a estar aquí... Y le podemos decir el tamaño que vaya a tener... Y todo... Sin... 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 Sin más... Cuando... O sea... Podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo sin problema... Podríamos decirle... Vale, mira... Este... Este tiene... Me parece que son 8 píxeles por aquí... 8 píxeles por aquí... Y está centrado... Y podríamos hacerlo sin más... Y lo vamos a hacer así... Background... Y le vamos a decir... URL... Esto tiene que estar igual... Respecto public... En imágenes... En imágenes... Se llama... Y le vamos a decir... Vale... Tiene que estar a 8 píxeles... Y centrado... No queremos que se repita... Y creo que ya estaría... Y creo que ya estaría... Ahí está... No hemos triunfado... No hemos triunfado muchísimo... No hemos triunfado muchísimo... Porque tiene un padding... Por este padding de 15... Entonces lo tenemos que... Lo tenemos que... Que compensar de alguna manera... Podríamos decirle... Realmente no es menos 15... Pero sí que tendríamos que quitarle la mitad... A lo mejor menos 7... Menos 1... Lo malo que tiene... Lo malo que tiene el background... Es que si de repente... Para centrarlo... Por lo que sea... Tuviste que ponerle un menos 4... Pues se me corta... Y eso... Y eso me hace... Eso me hace menos gracia... Entonces vamos a utilizar el before y after... Porque no es tan difícil... Y no... Y no soluciona... Y no soluciona la mitad de la historia... Eh... Le vamos a decir a esto... Vale... Le vamos a poner... Una posición relativa... ¿Y por qué no lo hace con flex? Lo puedo hacer con flex... No tengo que poner la posición relativa... Puedo hacerlo con el... Con el mismo before y el after... Y meterle al... Al título un flex... Sin... Sin más... Como... Como al final el before es un elemento más... Pues el... El flex se lo va a tomar como eso... Y lo va... Y lo va... Y lo va... A colocar... Así que lo que voy a hacer aquí... Es decirle... Vale, 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 vale... Pues vamos a hacer eso... Eh... Voy a poner un... Un title... Pero este va a ser... Con el before... Porque lo queremos antes... Al final del día da igual... Si el before es la... Y entonces le vamos a poner un content... Vacío... Y le vamos a poner... Esta criatura como es... Mira... Pues esta criatura tiene... Tiene un ancho de 40... Y tiene un alto... De 24... El alto de 24 lo sabemos... Porque... Porque el icono... Tiene 24 por 24... Y 40 porque el ancho de la columna... Y lo queremos... Y lo queremos centraico... Entonces a esto le vamos... A esto sí que le vamos a poner un background... Eh... Barra public... Barra... Imágenes... Barra... No me acuerdo... Eh... Y como no se coge... Aquí le vamos a decir... Que lo queremos... Centrado y centrado... Porque es la realidad... Y que no se repita... Igual... Igual... Igual he puesto... He puesto algo mal... Y no... Vale... Es que he puesto mal... El... El before es un... Es un elemento en línea... Si... Si... Al elemento en línea no le puedo poner tamaño... Si... Si ahora me voy aquí al header... Y lo busco... En el título... Me va a decir que tiene... Eh... Alto 24 y tamaño 0... El 24 tampoco... Tampoco debería... Pero bueno... Le podemos poner un display block... O un display inline block... Y ya se ve... Yo creo... Que cuando le ponga aquí un display flex... Él se va a hacer cargo... Si no lo vemos... Ahí está... Se ha hecho... Se ha hecho cargo... Ahora ya el padding este de 40... No lo necesitamos... Y ya lo tenemos puesto... Uno al lado del otro... Y siempre centrado... Si ahora de repente... El icono este... Tuviese que ser más grande... O tuviésemos que moverlo... Hacia arriba o hacia abajo... Podríamos hacerlo... Sin que quedase cortado... Y solo hemos escrito un poquitito más... Y hemos tirado de flex... Así que hemos hecho... Así que hemos hecho más cosas... Entonces... Eh... Yo creo que... Que... Yo creo que... Oye... Que ya son una hora... Es que es domingo... Yo creo que lo podemos dejar... Que lo podemos dejar aquí... Voy a poner... Voy a poner la vista de chat... Porque para eso la hice... Porque para eso la hice ayer... Y... Y... Y muchas gracias a los que habéis venido... Que vamos a hacer la semana que viene... Porque esto ha sido como... Hacer algo por... Por no dejar de hacerlo... La semana que viene... La semana que viene... Vamos a ver los generadores de estáticos... Entre... O sea... Entre la semana que viene y la siguiente... Vamos a ver... Vamos a ver los generadores de estáticos... ¿Por qué necesito un generador de estáticos? No... Lo necesito... ¿Por qué me vendría bien tener un generador de estáticos? ¿Qué cosas me soluciona? Y... Y todo esto va a ir un poco en camino... Para... Para ver cómo... Cómo hacernos una web... Hacernos un pequeño porfolio... Si no tengo ni idea de diseño... Ni tengo por qué tenerlo... Algo... Algo... Algo básico... Sin... Sin utilizar un framework de... De Javascript... Cada vez que hay un porfolio... Y está hecho con real... Me dan ganas de... 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 De pedir una pizza de azufre... O de andras... O de andras mejor... A ver... No utilice... Bueno... Hay otras opciones... Vamos a ver algunas... Vamos a ver que... Que nos puede solucionar un... Un generador de estáticos... Y cómo podemos tener un... Componente reutilizable... En nuestro pequeño proyecto... Sin tener que tirar de... Del infierno de Web Component... Ni ahora una Angular... Y 500 librerías... Librerías sí que... Sí que sucerán... Pero... Pero menos... Entonces... Ese es el plan... Ese es mi plan... Eh... Pues ya está... Otra cosa que me gustaría hacer... Esta tercera temporada... Es el tema mail... Se me está costando un poco... Porque necesito... Porque necesito... Necesito echarle... Echarle más tiempo... Porque las cosas han cambiado bastante... Desde... Para alguna cosa así... Para otra no... Han cambiado bastante... Y... Y necesito un poco más de inversión... Un poco más de... Un poco más de tiempo... ¿No? Y de hacer pruebas... Y decir cosas que... Que tengan sentido... Y no que cuando las vaya a probar... Pues eso no funcione... ¿No? Como... Como el... 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 ¿Qué pasó con... Con la media query... En... En Gmail... Que... Que todavía me acuerdo... Bueno... Que no pasa nada... Pero que... Pero que eso... Necesita un poco más de investigación... Entonces... Eh... Tiraré como la primera parte... De... Generadores estáticos... Vamos a hacernos una página... Vamos a ver... Vamos a ver cosas de... De diseño que... Que son como a lo mejor... Que no son... Que son evidentes... No te las cuentan... Pero como todo... Eh... No, no... Es que si quieres... Freír la cebolla... Tienes que... Tienes que encender... Claro... Obviamente... Sin fuego... Sin calor... Sin calor... Eso no funciona... Pero aquí... A lo mejor está... Es exacto... Más difícil de dar... Y... Y molaría... Pues... Siempre... Siempre me da... Me da... Me da muchas cosas... No... No... Buscar un hueco... Para... Para contarlo... ¿No? Porque luego ve... Como proyectos... Como... Con muchas ganas... Pero... Pero que... Quien lo ha hecho... Pues ha elegido los dos colores... Más horribles del mundo... Porque no... No sabe por qué elegir un color o otro... O porque tendría que echar más esfuerzo... O menos esfuerzo... En tirar de una paleta... O... O de otra... Y eso luego no lo... No lo... No lo cuenta nadie... El otro día vi un... Un post de... ¿Cómo hacer tu portfolio en dos horas? Y... Claro... ¿Cómo hacer tu portfolio en dos horas? Si un diseñador ya te lo ha diseñado... ¿Sabes? Así también hago yo mi portfolio... En dos... En dos horas o menos... Pero... Pero que igual estaría guay decir... Vale... Pues mira... A lo mejor hay una serie de temas que se pueden ver... Y que te sirven... Para montar una presentación... Para... Para un evento... O para... O para hacerte... Pues tu pequeño proyecto... Tu pequeña página de tu pequeño proyecto... Sin... Sin... Sin despeinarte muchísimo... O a lo mejor un poco disfrutándolo también... Que no... No pasa nada... El diseño también se puede... Se puede disfrutar... Aunque no... Aunque no seamos diseñadores... Pues yo sí... Pero... Pero que ya no puedo volver atrás... Eh... Muchas gracias por venir... Muchas gracias por aguantar... Eh... Una hora y media de... Tostanaken... Me voy a mi casa con mi gato... Que está ahí... Ya acabado de rascar... Todo lo que tenía que rascar... Y ahora está otra vez tomando el sol... Y... Quizás cierro la ventana... Porque hace un frío que... Que pela... Me voy... Ahí tengo uno de ya... Ya... Suficiente... Estoy pensando que no es cada vez a su olivo... ¿No? Eso está mal escrito... Bueno... Da igual... Eh... Por la sombra... No te creas que esto... Sí... ¿Te ha gustado? Venga... Eh... De todas maneras... Eh... Puedes preguntar lo que quieras... Eh... Pero nada... Eh... Eso... Cada mochola su olivo... Cada mochola... Sabía que no era cada oveja... Bueno... Pues lo cambiaré... O no lo cambiaré... O sea... A lo mejor lo que hago es que no lo cambio... Y... Y la próxima vez que lo vea... Seguramente diga lo mismo... Diga... Cada oveja su olivo no me suena... Y me haga... Y me haga gracia cuando recuerde que se haya pasado... Venga... Eh... Con Dios... Disfrutad del domingo... Eh... Tomás Croquetas... Gracias... Gracias... Gracias...